De acuerdo al Frente Frío Nº 33, el pronóstico es que haya probabilidades de lluvias de 1 a 50 o 75 milímetros en la zona de Los Altos, en los 18 municipios, los cuales son de la zona 5 altos. La temperatura ha estado bajando, estamos a 7 grados de temperatura al abrigo, 6 a la intemperie y esto nos representa de alguna forma probabilidades de que las personas se puedan enfermar de las vías respiratorias.